El gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo confirmó este miércoles, 55 días después que RPT Noticias lo había pronosticado, que el nuevo director del Sena Regional Cesar es Orlando Saavedra Zuleta, el actual secretario de Minas del Cesar. Hicimos una terna, hicimos la escogencia de Orlando Saavedra frente a los tres candidatos, y bueno, sabemos que fue un concurso de méritos, revisaron el perfil de las hojas de vida de cada uno de los diferentes aspirantes, que fueron casi 100 personas que se postularon, y bueno, Orlando va a ser una persona que de hace tiempo viene desempeñándose como funcionario público. Saavedra Zuleta, oriundo del municipio de Agustín Codazzi, dijo que fortalecerá el proceso de aprendizaje pertinente con la realidad económica del Cesar basado en la minería. Pero queremos incrementar la formación pertinente a los sectores productivos de nuestra región, a sabiendas de que hoy el Producto Interno Bruto se concentra en un gran renglón como es la minería, que supera el 44% de su participación. Frente a la oferta institucional para la zona rural del departamento, el nuevo director del Sena aseguró que tendrá atención especial en su administración. Queremos hacer alianzas estratégicas con las empresas, con el Estado a través, en este caso, a través de las gobernaciones de los 25 municipios que tiene el departamento del Cesar, y queremos también impulsar el tema de ciencia y tecnología para que la productividad y la competitividad del departamento se vea reflejado en la calidad de vida de todos los cesarenses. Con el nombramiento de Orlando Saavedra Zuleta, el gobernador Luis Alberto Monsalvo ratificó lo dicho por RPT Noticias a comienzos de agosto, cuando se conoció la terna que no nombraría a Wisan Farad Obregón porque tenía distanciamiento político con el liberalismo, y tampoco a Sol Yadira Rojas para no fortalecer a los conservadores.